La Paz La Paz La Paz La Paz La Paz La Paz Vamos con Maquita de Atrino La Paz 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 Es madera Marco esto Es madera? No pasa nada, vos dale a pleno como usted pasa La C oracle La C otra pasadita a fondo con ese En cuchillo Marcos y Altino Los Feliz happens La Paz Otro Sal念 Otro ¿Qué tal de térmica, Marco? ¡Ay, pago se va! Sale un hito, ¿no? No parece. ¡A ver! ¡Sal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí va, ahí va, Martito! ¡Escárgate más! ¡Mirá, sale humo, eh! ¡Ahí es lo que se está quemando, ahí, eh! ¡No, es el mismo, el mismo, el escape! ¿Puedes decir? ¡Sí! ¡No, es el mismo, la pote! ¡El mismo, la pote! ¡Sí! ¡Sí, pero no hay papá! ¡Estable! ¡Estable! ¡Grande, Marquito! ¡No, no hay papá! ¡No, no hay papá! ¡No hay papá! ¡No hay papá! ¡No hay papá! ¡No hay papá!